Hola chavas, buenos dias, good morning, oigan, bueno vamos a hacer un poquito de bar el dia de hoy, vamos a usar pesitas de 3, si tengo, si no, pueden usar latas de comida, tienen exactamente el mismo peso, este, entonces pueden usar esto, también si tienen vamos a usar una liga, vamos a trabajar en frutios, vamos a trabajar en cuadrisa, entonces, este, vamos a hacer 30 minutos, ok, vamos a, si tienen una silla también, podemos poner una silla, si tienen una barra, pueden tener la pared, algo nada mas, quieren hacer soporte, a la hora de hacer trabajar en sus piernas, vamos a trabajar en ese core, por supuesto, y bueno, todo lo que necesitamos chavas, vamos a dejar esos pesitos ahi, vamos a empezar a calentar, voy a inhalar en toda la clase, voy a todo, en el ejercicio, acuérdense siempre de inhalar, exhalar, sus cuerpos, sus músculos están demandando músculos de oxigeno, entonces, es por eso que sentimos que nos falta el aire, es muy importante mantener esa respiración, inhalar a la nariz, exhalar por la boca, y let's get ready, vámonos. Gracias. 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 Voy a abrir estos brazos. 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 Vengo a abrir estos brazos. Uno. Voy a abrir estos brazos. Mucho de otro aire. Voy a abrir estos brazos. Voy a abrir estos brazos. India sea debe de abrir estos brazos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a terminar. Gracias. 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 Gracias.